Buenas noches, como sabemos, pues ayer al presidente Humala no se le ocurrió mejor idea, haciendo gala de un alto nivel intelectual, que el fujimorismo había nacido nada menos que de una croaca. Ante eso hoy la bancada fujimorista exigió disculpas al presidente de la república, es decir, que el presidente ofreciera disculpas, y como eso obviamente no iba a ocurrir o no ocurrió, entonces la bancada fujimorista se retiró del hemiciclo. Y ante ello, pues la mesa directiva suspendió la sesión del corte, porque supuestamente ya no había quórum, y no se pudo discutir el cuarto paquete económico que debió haberse aprobado el día de hoy. Y como no se pudo discutir, Gana Perú argumentó que la bancada fujimorista estaba chantajeando al Congreso. Luego de esto, en la tarde, Keiko Fujimori convocó a una conferencia de prensa, y ahí señaló que, pues, le había pedido a su bancada que se reincorpore al pleno, si es que es convocada. Bueno, al parecer no fue convocada, ni hubo, no se reanudó el pleno, pese a la disposición ya de la bancada fujimorista para retomar las labores. No se ha aprobado, resultado de todo, no se ha aprobado entonces el cuarto paquete económico. Bueno, tenemos las declaraciones de Keiko Fujimori. Adelante. Lamento que millones de peruanos hayamos sido testigos de los exabruptos del presidente Ollanto Humala, que desconociendo su condición de máximo representante de la nación, insulta de una manera sin precedentes a la primera fuerza política de oposición en el país, quienes somos el contrapeso democrático a su régimen. Insultar de esa forma a un partido político revela un afán persecutorio vergonzoso. Rechazo tajantemente esta forma chavista de hacer política con insultos. Y quiero decirles desde acá que no caeré en su juego. Sí he escuchado críticas y algunos comentarios de la bancada nacionalista señalando que la protesta civilizada, respetuosa, de nuestro grupo Fuerza Popular, es una medida de chantaje, obstruccionista. Nosotros no tomamos carreteras. Nosotros no irrumpimos en los plenos del Congreso. Simplemente han hecho uso de la palabra y se han retirado para hacer una conferencia de prensa. Dicho esto, quiero informar que he conversado con los miembros de nuestra bancada y les he pedido que se reincorporen al pleno si es que son convocados nuevamente. Y él señala que le parece hasta jocoso que el congresista Juan José Díaz Dios es presidiendo esa comisión. Y él ha sido elegido por los siete miembros. Solo un miembro de siete es de Fuerza Popular. Así es que ha sido elegido por amplitud, por mayoría, de los diferentes grupos políticos. Yo creo que el señor Humala se ha puesto nervioso porque estamos a pocos días o semanas de conocer el informe final que dará esta comisión. Lo lógico es que el presidente haya tenido un exabrupto y que dé las disculpas del caso. Es contradictorio que por un lado el ministro de Economía haga anuncios, la primera ministra Najara se preocupe en lanzar ciertas medidas y el mismo día el presidente de la República insulte a los grupos de oposición. Eso es incomprensible. Bueno, nosotros vamos a estar ahora con José Gutiérrez de Gana Perú y Marta Chávez de Fuerza Popular para conversar acerca de este incidente. Luego vamos a estar con el ministro de Economía, Alonso Segura, para desarrollar un poco el paquete, el nuevo paquete anunciado anoche, con reducciones de impuestos, más estímulo fiscal, incluso algunas medidas laborales. Y finalmente vamos a estar con Miguel Santillana para ver qué es lo que está pasando en la mina Constancia del Cusco, que es una mina que iba a entrar en operación, en producción y que está siendo objeto de ataque político, por supuesto. Regresamos.